Estamos con la profesora Bexy Espíritu, ella sin duda ha hecho un trabajo muy eficiente con los alumnos de la institución educativa Augusto Salazar Bondi para la feria tecnológica que se realiza en Huay. Así hemos trabajado conjuntamente con los estudiantes y con los docentes para poder mejorar lo que es el proyecto Acuaponízate, que utiliza el sistema acuapónico, la acuacultura e hidroponía en la creación de dos productos orgánicos, como son la lechuga y la tilapia. ¿Cómo así surge esta idea de crear este proyecto? Bueno, la acuaponía es una técnica ya muy utilizada en otros países como son México y Estados Unidos. Este proyecto nace de la idea misma de la naturaleza, imitar a la naturaleza. En la naturaleza nosotros podemos apreciar diferentes ecosistemas donde interactúa un ambiente acuático y un ambiente terrestre y sin necesidad de fertilizar las riberas podemos observar que hay plantaciones. Las plantaciones utilizan nutrientes de lo que es el agua a través de los peces y los peces también obtienen agua limpia de lo que son, de la utilización de nutrientes por parte de las plantas. ¿Cuántos alumnos integran este trabajo? Bueno, son cuatro alumnos, de los cuales son dos alumnos representantes. Son alumnos del quinto año A, están de promoción este año y han tenido bastante motivación e interés en participar en el proyecto. En esta feria, en la región, ¿quiénes van a ser las otras instituciones con quienes van a competir? Bueno, ha habido dos instituciones ganadoras más de lo que es Guaral, pero hay otras instituciones de las distintas provincias de nuestra región. Están Huacho, Huarochirí, hay muy buenos proyectos, tanto en innovación en ingeniería y también lo que es en medio ambiente. Sin duda, un triunfo muy importante el que han conseguido y pueden conseguir en Huacho para la institución. Claro, vamos a dar todo lo mejor de sí, vamos a tratar de que el proyecto sea un proyecto competitivo, innovador y que la población también se entere de los beneficios que trae esto en la aplicación en nuestras casas. Y también, no solamente en beneficios económicos, sino también beneficios en la parte de salud y también en el consumo de productos orgánicos, que no tienen fertilizantes, ni pesticidas, ni plaguicidas. Solamente todo es orgánico aquí en este proyecto. ¡Gracias!